Vamos a ver a continuación qué ocurre si aparece una tercera base. Es decir, que tengamos una base canónica, una base A y una base B. La base canónica, recordamos, es la E1, E2. Seguimos en R2 para hacer las cosas más fáciles de momento. U1, U2, era la base A. Y ahora vamos a introducir una nueva que sea la W1, W2. Entonces, típicamente, normalmente no nos van a pedir cambios de bases de la canónica hasta una base A o de la A a la canónica. Y, obviamente, el caso general será de una base A a una base B genéricas. Entonces, para obtener esas matrices que nos permiten cambiar de la A a la B y de la B a la A, es decir, la matriz para cambiar de A a B será esta y para cambiar de B a A utilizaremos esta otra. Bien, entonces, para obtener estas matrices, por supuesto, estas matrices van a cumplir una relación y es que A a B de A, la matriz de cambio de base de A a B va a ser la inversa de la matriz de cambio de base de B a A. Bien, esto de las propiedades que ya aprendimos en vídeos anteriores. Pero ahora lo que queremos ver en este vídeo es cómo calcular de manera sencilla la matriz de cambio de base de A. Y lo que hay que tener en cuenta y claro es que un vector cualquiera expresado en canónicas, en la base C, o expresado en la base A, o expresado en la base B, es el mismo vector. ¿De acuerdo? Exactamente el mismo vector. Entonces, vamos a aprovecharnos de eso para plantear una serie de ecuaciones. Bien, veamos. El vector A, nosotros, si lo queremos calcular a partir del vector expresado en canónicas, vimos ya que era el vector, la matriz de cambio de base, mejor dicho, de C a A, lo queremos pasar de canónicas A, por V de C. Igualmente, sabemos que el vector B va a ser M de C a B por V de B. Bien, por otra parte, nosotros sabemos también que el vector A, si conseguimos la matriz de cambio de base de B a A, porque queremos ir a A, tendrá esta forma. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues podemos manipular todas estas expresiones de una manera sencilla. Las podremos manipular para obtener esta matriz en función de cosas fácilmente obtenibles o cosas conocidas. Veamos. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a introducir esta y esta en la tercera. Por lo tanto, M de C a A. Este es un ejercicio un poco teórico, pero nos va a ayudar mucho a familiarizarnos y ser rápido con los cambios de base. Esto va a ser igual a la M de B a A por V de B, que V de B, no vamos a ponerlo, V de B vamos a utilizar esta ecuación de aquí, por M de C a B por V. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. V de A, V de B. Vale. Bien, esto aquí es que había un error. Vamos a arreglarlo, un error de notación. Esta, obviamente, es V de C. ¿De acuerdo? Entonces, siendo esta V de C, vamos a corregirlo rápido. Ahora está bien. Entonces, siendo esta V de C, aquí, obviamente, esto es V de C también. Vamos a corregirlo. Este de aquí va a ser V de C. Bien, entonces, ahora que ya tenemos esto, hay que darse cuenta que si identificamos a izquierda y a derecha, se ve que M de C A, no hay otra que sea M de B A por M de C B. Estupendo. Tenemos ya esto. ¿Cosas que se van a cumplir aquí? Bueno, lo primero. Si nosotros multiplicamos por M de C A a la menos 1, se obtiene que la identidad será M de C A a la menos 1 por M de B A por M de C A B. O, esta sería una primera ecuación que podemos obtener, pero nos va a interesar más, puesto que la que queremos obtener es esta. Vamos a multiplicar por M de C B a la menos 1. Es decir, M de C A por M de C B a la menos 1. Multiplicamos aquí y a la derecha. También va a cancelar esta y va a quedar M de B A. Multiplicado en esta ecuación, a izquierda y a derecha, por M de C B a la menos 1. Entonces acabamos de obtener ya la matriz de cambio de base de B A, que va a ser la matriz de cambio de base de C A por la matriz de C A B a la menos 1. Pero, ¿qué ocurre? Recordemos que las que podíamos obtener de manera muy, muy fácil y muy directa eran la de A A C y la de B A C. Con lo cual, vamos a utilizar las propiedades que ya sabemos. Esta va a ser su inversa y esta va a ser también su inversa. Vamos a ver. Su inversa quedará de B A C. ¿Por qué aún hacemos esto? Porque esta es mucho más fácil de calcular que esta y esta es mucho más fácil de calcular que esta, según vimos en los vídeos anteriores. Entonces tenemos ya que la matriz de cambio de base para ir de B A va a ser la inversa de ir de A A C por la matriz de B A C. Y esta relación es muy útil para resolver problemas en los que tenemos que relacionar las bases A y B y no nos dan la canónica. Vamos a verlo en el siguiente ejercicio.